Conmociona, siempre conmociona, aunque debo decir que refuerza y potencia todas las estrategias que podamos llegar a utilizar y a repensar en cuanto a las posibilidades que tenemos en este caso a las profesionales que trabajamos en el área de ver cómo podemos reformular y plantear con los recursos que hay una estrategia que tenga más llegada hacia la comunidad. Y en ese sentido es que me parece muy importante que nos encontremos, Daniel, en esta nota para transmitir un mensaje que es fundamental. Y el tema es bajar los riesgos. Bajar los riesgos ante estos hechos significa que aquella mujer que está pasando por una situación de violencia pueda pedir ayuda, pueda poner en palabras y recurrir a todas las profesionales y los organismos que estamos trabajando en tal sentido para que se puedan activar los factores protectores y reducir los riesgos ante estas situaciones que son tan complejas, ¿verdad? Pablo, que no es el caso. En este caso en particular, esta mujer no había solicitado ayuda. Según consta, digamos. Sí, 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 eso es lo que trascendió y evidentemente también, porque no es cuestión de culpabilizarla bajo ningún punto de vista, si no pudo pedir ayuda es eso, básicamente eso, porque no pudo. lo importante es sí señalar y recuperar esto que yo recién señalaba que es sumamente importante que una mujer que está en una situación de riesgo que está en una situación de violencia psicológica, verbal, física, económica pueda acercarse, pueda decirlo porque hay un cambio muy importante en esto se activan redes de apoyo que son centrales estamos hablando de un espacio terapéutico puede ser individual o grupal desde el área acompañar a realizar la denuncia y antes de acompañarla por supuesto ir también acompañándola porque hay mujeres que no quieren denunciar entonces desde el área vamos acompañando esa posible construcción para realizar la denuncia hacemos una evaluación de riesgo y vemos las necesidades que tiene esa mujer desde lo legal, lo terapéutico tenemos la posibilidad de ayudar en lo material con becas que nos permite gestionar la provincia de Córdoba en el área de la mujer que ellos aprueban y dan a las mujeres para que puedan cambiar esas realidades que las oprimen tanto en lo económico también porque esa es una de las cuestiones por las cuales a veces no salen de esas situaciones entonces hay recalcar y resaltar que podamos posicionarnos y pararnos ante este profundísimo dolor en este mensaje que trae un hecho semejante de pedir ayuda de acercarse a los organismos y poder bajar los riesgos de lo que les está aconteciendo es preocupante en la Argentina aunque hay una situación que yo recupero que tiene que ver con que las mujeres están poniendo digamos, hablando de este tema más, están como recibiendo más información de lo que es la violencia están tomando más conciencia hay mayor grado de sensibilización no se está naturalizando tanto como antes lo que era la violencia intrafamiliar y hoy por hoy están denunciando más están acercándose a pedir ayuda hay más denuncias exponencialmente han aumentado las denuncias y yo creo que tiene que ver también con que se ha puntualizado y la lupa está en lo que es violencia de género porque es una violencia que es central asistir y mucho más no sé si mucho más o mucho menos pero quiero decir a la par hacer prevención la prevención en cuanto a habilitar más talleres para producir sensibilización sobre la temática para pensarnos, para repensarnos porque en los talleres circula lo que podamos reflexionar permanentemente las profesionales que estamos en esta temática estamos desconstruyendo y aprendiendo junto con todas las personas las mujeres, los varones y todas aquellas personas que se acercan a cada uno de los talleres por eso digo vamos reformulando vamos reposicionándonos a mí me interesa muchísimo hoy sinceramente ver cómo llegamos al varón al varón que aprendió desde muy pequeño porque la violencia en un enorme porcentaje es aprendida por la cultura donde está inserto ese varón entonces estamos reformulando fuertemente cómo vamos a llegar a ese varón que además tiene la inquietud porque el varón tiene hay muchísimos varones muchísimos varones que se reformulan se replantean cómo tratan a esa mujer a esa mujer madre porque además digo mujer madre porque estoy hablando de un ámbito intrafamiliar porque al mismo tiempo está siendo mirado y visto por por sus hijos hijas entonces está reproduciendo esa violencia porque también lo está violentando violenta a esa mujer y violenta también a todo el entramado familiar y después hay una reproducción de esa violencia y tal vez esa hija vuelva a elegir un varón por identificación porque es lo que vivió en su casa un varón que es la violenta en su vida y ese hijo tal vez violente a una mujer porque es lo que exacto porque además imaginate Daniel este varón que hoy me está escuchando cómo se sentiría si a su hija la están violentando digo es muy importante porque es ahí la conciencia es ahí la sensibilización para ir destrabando desde todos los lugares posibles por eso me interesa tanto que los varones también puedan escuchar este mensaje y si tienen alguna inquietud se pueden acercar también próximamente va a haber espacios de reflexión para ellos ya en su momento y cuando esto esté ya habilitado para la comunidad lo vamos a difundir y yo apelo muchísimo a la conciencia y a la psicoeducación del varón y la educación social también y este destrabe cultural si se quiere para poder repensarnos desde otro lugar y y